Entonces mi mami me dice, ustedes se quieren quedar, y la Fer como estaba chiquita, sí mami, y yo, ay pero yo quería porque ustedes iban a pasar a comer a la pizza, les dije yo todavía, yo les dije todavía a mi papá de que, yo pero yo quiero ir con ustedes, les dije porque ustedes van a pasar a comer a la pizza, te vamos a traer, pero del hospital veníamos, parece que del hospital veníamos, de quitarle el tubo a Ronald, y entonces por eso a Ronald iban a pasar a llevar a comer a la pizza, y por ahí vamos a ir nosotros, entonces me dije mami, cuando vengamos te vamos a traer, gata a la fiesta, vaya, le dije yo, y como a mediodía ni había empezado la fiesta de los niños, solo habían llegado un montón, y llega mi tío, el hermano de mi papá, llega casi llorando contando a mi abuela, y con mi abuela Cori, y mi abuela la decía, pues lo mal, y yo me acuerdo que yo, yo soy bien metida, estaba en la puerta de ahí, y me veo, y empiezo a escuchar que mi abuela y mi tío Beto le estaban contando a mi abuela Gladys, de que, ay que la pati no sé qué, que tuvo un accidente, y yo, cual pati, mi mami, dije yo, y ella me fui a traer a la Fernanda, y la Fernanda a mí me ha perdido en un montón de niños, y ella me la traje y me dice, mi abuela llorando, nos vamos a ir para arriba, porque su mamá después va a llegar, me dice, pero ahorita no están, y mi abuela, ay que... Mira, 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 mira que está allá, mirad lo que hay 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 allá, mirad lo que trabajo y de la chica y trabajo dijiste que eso bien metida para estar preñada la chica mirarla mirarla bien pero no estuviera presionando así si lo quiere volvo que si está embarazada sí o no porque fíjate que nosotros tenemos sospecha mira que decís bajo lo quería que te pasan las lágrimas vaya entonces qué tanto falta el trabajo está si quiero un montón de cosas para peinado y que a vos también no me habían dicho un peinado más que tenemos que tal como una hora de tiempo solo son rulos más que todo pero yo leí porque la pati media me había mencionado algo de eso y le dije yo para hacerle algo así tiene que venir temprano para hacer y que no para eso para que dure más se usan los rulos aquello el otro y se lo dejan ahí como unas dos tres horas cuatro horas y después se les quitó siempre pero este lo mejor que sí le mira bastante así rollo y aparte que la pati no compran y el spray que es bueno porque el spray que es bueno cuesta como 35 para que dure más entonces porque estamos hablando que son las 12 y 34 de la tarde y supuestamente tiene que estar listas para las dos de la tarde la sacamos dice el maquillaje ya estuvo previamente falta solo el labial que va a ser al final las pestañas todavía ajá y el labial y aparte que ajá peinado así pero esperate que ahí la Heidi estaba usando su contacto estaba escribiéndole a alguien para decirle que venga a ayudarte espérame mire pues ahí está escribiéndole un contacto para que venga a ayudarle a qué hora va a venir pero ya tiene corona va sí corona sí dice que ya tiene corona para el peinado sí mi mami la tiene chistón sí mira ve y la jocelyn del plus que no iba a venir pues ah sabe quién te puede ayudar la jocelyn del plus sí ella también puede que le llame la negra negra entre dos está fácil pero no dijeron que iba a venir ella temprano porque mira es mentira yo le voy a ser sincera para colochar solo una nos vamos a tardar un montón porque no es solo y es grueso el pelo es bien grande lo tiene bien es lo tiene chivo el pelo fíjese sí está chivo entonces ajá ajá está con una dona acá es plancha ni firme la mierda ahí está ya el contacto número uno ahí otro oícate es la dale 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 porque sería sería un moño sería más fácil un moño es que por el vestido también como con una dona yo bueno yo cuando le vi el estilo del vestido pensé que bajaba un moño también es que el peinado está bonito pero sí como decimos está muy complicado al final si le hace el colocho se le van a arruinar y después van a dar así mejor un dolor pero acordate que acuérdate que el colochado lo único que le tiene que durar más que todo más que todo así el boom en la entrada los bailecitos de ella y para ella ya no importa pero en el sol cuando esté ahí ya ahí se le va a caer todo porque no hay spray para que se les endure es que eso es el problema que deciste no eso es el problema de que no no hay pero mira lo otro es un moño como este ve algo así más sencillo que ver y esta pecha que no pueden en el moño pues sí porque es más sencillo tan bien ajá si ponemos tiempo no hay deporte pero la pero mira al poner peinado para peinado para 15 son los tocados y que son los tocados vos eso ya me ha tocado revisemos los vídeos como la que vino la vez pasada que lo hagan así que lo hagan así la picha que miren el vídeo al poner peinado para 15 todos salen así como lo quiere la pátula es que una quinceañera dice que lo así como lo tradicional son los colochos de una quinceañera no me cargas pero vos que quieres ya lo sé pero mi mamá si no hago lo que ella dice no regalé si porque la pátula quería verde y que verde aquí y ella no quería eso entonces yo digo que para sus 15 ustedes la tienen que sentir cómoda eso sí no, no, no va a decidir la mamá mire Camel este lo enseñó Camel ajá pero es más sencillo ajá ay Dios mío vaya ajá entonces 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 ¿qué te dijo la Jocelyn? ya te despertaste la una la una ya te despertaste le pregunto Jocelyn no, ya lo tienen pero es con 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 como que no se la puede ir a traer dice así así yo quiero ir ella va a ir es con es con es con es con es con es con suerte 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 ay ya no chiles ya no llores ya no llores El viejo como esta la tecnología va, va que le voy a preguntar a chicos que es lo que andaba aquí, como en la pulsera y es para los mosquitos Miren los niños, como que son niños regañados Simba, levantate Simba Simba Niños Niños El más activo Miren, huele el volado Cuantos perros son ahorita, quiero ver Dos, cuatro, seis, siete perros Huele el volado a Kiko Huele la pulsera A los mosquitos Espero no las aleja de todos No, tal vez en el brazo no le pican Como que la que yo uso Por eso te digo no creo que es a repelente Igual que el que huele más allá Bueno, vamos a hartonearnos Pero vamos a ver que hay en realidad Igual repelente que huele más allá en Guate Y ese repelente yo compré uno verdad Y no sé que se hizo Este Emily lo traía Ah, a ella se lo encargué verdad Junto con algo más Ajá, un jabón Es cierto Quizá ella lo echó Porque ella sí le pica Viejo Qué rica La comida Se mira rica No, 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 no 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 No sé si quería No sé si quería acabarte la Wendy O la Fátima Horchata Horchata, qué rico Oye, extraña a mi hermanita Vaya Pati Ahora sí venimos ya por la bajoneada Ya vení por ahí la Wendy también No creas que no ¡Comida! Se acabó la comida Gladino No nos dejaste Muscas Supuestamente ellas comieron todo Las cocineras Nosotros, mamá Y este No, pero no se preocupe Allí también hay Miren, miren, miren Pero el mejor así va Sí, así, así, así Sin mojarlo Sin mojarlo Traigan los platos, porfa Ay, qué rico Traigan los platos, porfa Apenas nosotros vamos a comer mejor Aquí Y este pollo chile, vos Sí Qué rachito, pero miren Qué rachito, pero miren A quién, vos A quién, vos A Don Johnny A nadie 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 A nadie